Y ahora para nuestro catálogo de suaves, llegan muchas cosas, voy a ir haciendo un video por cada uno de los productos, llegan grooves, llegan estos los saltimino que ya teníamos, llegan nuevamente, hay unas gomas nuevas, y lo primero que quiero presentarles son estas gomas, gomas tipo swimbait, son gomas que están articuladas en varias secciones, son gomas grandes, estas son de 4 pulgadas, es una goma pesada, pesa 3 octavos de onza, la pura goma, estos ya ustedes los pueden armar con un cabezal de plomo, o bien los pueden armar con un jig, que puede también ser como el del chatterbait, el camarón que les presentaba en el video anterior, de hecho esta goma, el original es chatterbait, es una goma grandota de 6 pulgadas, pero que en la práctica resulta poco práctica, ya que nos vemos limitados al mar, esta se me antoja factible de pescar tanto en esteros, en playas, por las lobinas, y es por ello que les traje 3 colores, que les pueden servir tanto para agua dulce como para agua salada, evidentemente para agua salada, pues este azul sardina, para agua dulce, un color perca, una de las especies o de las presas favoritas de las boconas, de las lobinas, y este otro que es como un color genérico, que bien pudiera pasar por un baby bass, una pequeña lobina, o bien pudiera pasar como una sardina, un shad, para pesca de agua dulce y de agua salada, entonces, son estos 3 colores, voy a intentar traer más, pero por lo pronto tenemos este, que puede ser mixto para agua dulce y agua salada, este que también puede funcionar, vamos, para agua dulce, pero el color más bien está pensado para agua salada, y este otro color perca para las lobinas, aunque por ejemplo, si tienen cocineros, si tienen jureles, ojones, ojotones, y estas cosas, también les pudiera funcionar este color, ustedes pueden ver aquí el, el, la acción de este señuelo articulado, el brillo que tiene holográfico, por estos, es básicamente un papel holográfico que va en la parte central del señuelo, y mucha acción, brillos y destellos, que nos van a dar una muy buena acción, en el agua, señuelos de proberos, más que probados en el agua, excelente calidad, a muy buen precio, y los paquetitos vienen de 3 piezas, búsquenlo en mi catálogo de suaves, ahí los van a encontrar, y si no los encuentran, ya saben, écheme un grito, con todo gusto los orientamos, les decimos que les pueden servir, y siguen suscribiendo al canal, regálenme un like, le quiero enviar un saludo, a un cliente que, él mismo me dice que es el más molestón, muy buen Edwin Farid, de la Ciudad de México, te mando un fuerte abrazo, mi hermanito, muchas gracias por comunicarte con nosotros, por hacernos llegar tus dudas, tus preguntas, siempre serán bienvenidas. Gracias. 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 Gracias.